Alijos de drogas acompañan los viajes en Yola. Los viajes que llegan, ¿cuáles son? Los que van cargados de drogas. Oye, eso es así. El narcotráfico desde el 2018 a la fecha ha incrementado el uso de las embarcaciones que pretenden llevar indocumentado a Puerto Rico para cargar con grandes millonarias alijos de drogas, aunque desde el inicio del siglo existen registros de la mala práctica. La pandemia, con sus restricciones de circulación y encierro, no detuvo a los contrabandistas. Se informó que en el 14 meses, 2.721, dominicanos fueron interceptados cuando intentaban llegar a Puerto Rico, pero también parecieron algunos en plena pandemia con varios naufragios. Sí, perecieron ahí en esa travesía. En el año 2020, la fuerza de ataque del Corredor del Caribe, eso es, en Puerto Rico, incautó 323 paquetes de cocaína en la isla de Desecheo, en Puerto Rico, así es, donde apresaron a cinco dominicanos. En septiembre fueron 403 los kilos incautados. Ahí habían dos dominicanos, dos estadounidenses y un colombiano. Todos terminaron presos. Eso ocurrió el año pasado. En este año 2021, donde también se mantuvieron los viajes ilegales y naufragios, los narcotraficantes siguieron llevando drogas por el Mar Caribe a la isla del Encanto. Y en mayo apresaron a dos dominicanos con 1.600 kilos. En septiembre, a 25 millas náuticas de Aguadilla, apresaron a dos dominicanos con 8 kilos. Y en ese mismo mes, otros dos dominicanos capturados con 250 kilos al sur de la isla. O sea que allá, los dominicanos, ¿verdad?, con sus yolas, la pandemia no paró los viajes ilegales y ahora viajes ilegales con droga a Puerto Rico. Son más seguros eso, porque la droga no se puede mojar. Si eso se mojó, ¿qué pasa? Es dañado. Si usted ve, atención a lo que están cogiendo. Si usted ve que está la cuestión, ahí, móntese, porque eso no va a voltear. Eso está garantizado. Señores, y les voy a decir algún dato. Este menedo me tiene a mí como raro, estos camarógrafos hoy. Hoy están ellos como medio raros para hacer una vuelta. Están calibrando. Les voy a decir algo. La gente da más entera que se están saliendo yolas cuando agarran uno, pero cuando agarran uno, por otro lado han llegado 20. Sí. ¿Ustedes entienden? Que da más suena el que fracasa. Sí. Pero antes de ese fracaso han llegado cuántas. 50 yolas. Y es una cosa como yo no entiendo, si es de ti, no es Dios. Si usted está para llegar a una yola, llega. Sí. Hasta tengo un galón. Yo tengo un amigo mío que con un billigues con la real. Discúlpeme la publicidad. Con un billigues, porque si esa marca siempre la reseña, porque dice con eso fue que llegó. Oye. A Puerto Rico, nadando. Entonces, en Puerto Rico tiene ese pote allá. Oye. De trofeo. Es decir, que yo entiendo, yo le pido a Dios que me libre. Tú entiendes, que me libre, tome esta decisión. Pero hay casos desesperantes que ya han intentado todo en este país. Y se tiran a la deriva. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta aquí es que usted le da su dinero. ¿Eh? Ustedes tienen que tener en cuenta que le da su dinero porque ellos hay viajes de esa yola que es pagando allá. Y si es pagando allá, lo llevan con garantía, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. Ustedes dicen un viaje, pagamos ahí. Pero me monté yo en la isla Saona, en un baquito, y me echan a taberón. No, a mí no me hablé de agua, de nadar en agua. Yo boté una piscina en mi casa porque me estaba ahogando ahí mismo. Una piscina me da por ahí pecho. Yo el agua, no, no, el agua es peligrosa. El agua es una combinación de psicología. Eso es igual que el que sufre de que no puede estar trancado. Sí. ¿Cómo que se llama? Eso es claustrofobia. Sí, claustrofobia. Dijo Villalona. Cuando ustedes se sienten, hay gente que está en un baño, a ponerlo. ¿Qué pasa? Me voy a morir. Yo no puedo tomar el elevador, eh. Oye. Yo no tengo miedo al agua porque ahí, 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 ahí. Digo, el que se muera, ahogado, muere alto. Tiene que ser, ¿verdad? Porque eso es agua. Pero yo creo que todos esos viajes que llegan, los que llegan, yo creo que es un pesito que se mueve en el mar. ¿No crees? Sí, sí. Yo creo que debe. Los viajes pendejos son los que agarran. Y eso yo porque en el mar, en este país ha sido muy difícil agarrar droga en el mar. La pueden agarrar en, transportándola en camiones. Sí, sí. Pero yo no he visto todavía la noticia que diga, fulano, esto es lo otro. Y siempre, como dice la nota, en Puerto Rico es que agarran esos paquetes tan grandes, esos cargamentos grandes de drogas, que vienen de aquí, de Dominicana, salen a Puerto Rico, ¿verdad? Como viajes ilegales, pero tienen droga adentro, entonces, ya tú sabes. O sea, allá es que lo agarran, pero aquí no, aquí no, aquí no. Porque lo agarraron en el mar. Un día. Eso lo decían eso los otros días, que no le dan como ojo ni, ¿cómo te digo, supervisión a eso? O sea, lo tienen como que demás, como que eso no existe, que una vez lo estaba diciendo eso, de que quién sabe cuántos viajes se hagan al día o al mes, entonces como que no le dan prioridad. Mira, ellos hay dominicanos, ellos hay dominicanos, que van y vuelven, la misma noche. Oye. Que van y vuelven, he escuchado yo. Que dejan un viaje y vuelven para atrás con la yola. Y mira cuánta gente le montan ahí, ¿verdad? No, porque en esa yolita tú sabes, pero si una yola con, en esos paquetes, sabes que son ya. Como uno de barrio, yo he tenido muchos amigos que se han ido en yola. Y la historia que me hacen ellos en yola, eso es para usted no montar ese mar. Hay uno que me dice, ve, yo puedo ir pobre de este país, está en Estados Unidos, y yo si he de montarme una yola, me quedo en Macorí. Porque dice que eso es como una película, eso es algo infernal, de madrugada, en medio del mar. Entonces, el mar, van todos los desechos de la tierra, va el mar. Sí. Por eso es que hay algo que le llaman el desecho. Y el canal de la mona, el canal de la mona no se gusta tanto lo más. La hija de desecho, sí. Entonces, dice él que esa yola le daba que subía en alto el palo de luz. Y cuando caía, ya tú sabes cómo era. Y el capitán, como el primer guandú, y agárrese, y es para allá. Entonces, ya debemos buscarle una solución a eso para que la gente no intente con su vida. Mira, mira las mujeres que se ahogaron también. Sí, sí. Mujeres, sabiendo, no vamos a ser machistas, sino hasta mujeres embarazadas. Sí. Porque si usted tiene problemas, debe hablarlo. No se deje trotear la cabeza. Entonces, una mujer embarazada, la mujer tiene más oportunidad en este país que los hombres. Sí. De trabajo y de todo. Porque usted no puede buscar como hombre un trabajo, una casa de familia, limpiar. A usted no lo va a meter nunca en la vida. No. ¿Te entiendes? Como secretario, yo he visto secretario. Claro. Pero es muy difícil. Sí. ¿Te entiendes? Niñero, no he visto uno todavía. Usted puede ser niñera. En R.D. En R.D. niñero no hay. Usted puede ser niñera. Ahí van tres trabajos, que son trabajos informales. Otro trabajo que puede hacer una mujer que no lo puede hacer un hombre. Banquero. Banquero no he visto. No. Ahí está, pero la banca no pagan tampoco. No. El que trabaja en una banca es por lo que le da la gente. Porque no pasa ni de seis mil pesos, yo creo, la banca. Y pasan el día entero, prácticamente. El día entero así, y se vuelven pelele. ¿Por qué es que tú estás haciendo nada? Chateando. Chateando y chateando. Los cuatro muchitos corriendo, y en la silla practica chateando, hasta que llegue el montón. Sí. Y chateando, jumbo. También. Si la banquera es muy contenta y se ve bien, ya llueve la jumbo a la banquera. Señores.